Muy buenas gente que tal, bienvenidos a otra guía de Starfield, hoy os voy a enseñar como hacer un puesto nada más que de granjas, o sea poniendo invernaderos y posiblemente consiguiendo piezas ornamentales que es lo que quiero, si no mínimo os voy a conseguir 5 o 4 productos para crear, vamos, para poder vender, sacar dinero, experiencia, etc y lo vamos a hacer todo de cero, lo primero que tenéis que tener es sondeado el planeta, eso es lo primero, lo sondeáis todito y cuando lo sondeéis tenéis que fijaros que esté todo lo que ustedes queréis, por ejemplo si queréis sellador, pues fijaros que alguna planta suelte sellador por eso necesitáis también las habilidades de botánica, está mínimo al 3 porque al 4, bueno está al 4 sería lo bueno en verdad pero al 3 mínimo, después tenemos escaneo, que está por si lo quieres tener zoología nada, sondeos de ayuda y geología creo que no si, geología también lo tienes que tener a nivel 4, para conseguir las mejores cosas también te digo que quizás como no lo tienes a nivel 4, no te preocupes si no lo tienes también puedes mirar algún, ahora voy a enseñar como contratar a personas para tener esas habilidades aunque no sé si tengo alguien para contratar con esas habilidades, pero ya lo miraremos ya bueno vamos a ver las plantas y vamos a ver que tiene cada planta, por ejemplo esta sabia, toxina que diga, bueno está bien estos son nada animales la misma planta me soltó sedante ahora si yo miro una planta me dice que tiene recursos, me dice que toxina aunque puede soltar más cosas reproducción, autosinación y producción de puestos permitidas, requisito de agua, eso es que esa la puedo plantar esta me suelta cosméticos esta me soltaría fibra, aunque sean de la misma suelta a veces diferentes cosas pues según las que tengamos alrededor es lo que nos va a salir desgraciadamente no tenemos ninguna que me suelte lo que yo quiero que es piezas ornamentales que tendré que buscar otro planeta pero bueno como vamos a hacer la guía nada más para que veáis que nos van a salir más de cinco cosas por los puestos y toda la historia que esto va a ir de largo de todas maneras lo voy a hacer rapidito que salga aquí las aquí las rápidas vienen rapidito vamos al grano, construimos esto, ahora necesitamos un extractor de agua no de gas de agua, de agua puedes construir el 1 si lo tenéis, pero recomiendo un número 2 vamos a poner 1, vamos a poner 2 por si acaso, que no creo que necesite tanto falta conductor, es que antes estuve haciendo movidas pues nada, pongo uno de los pequeños vale de igual el tamaño matriz solar, voy a poner un par de ellos bueno esto si tengo, porque también necesitamos electricidad necesitar bastante electricidad, hasta 30 y pico creo que es si vamos a colocar 3 o 4 o 5 voy a dejarlo así en 36, bueno voy a poner uno más después no quiero volver vale, electricidad, ya tenemos electricidad aunque si tiene el planeta Helio E3 os consejo el reactor y vamos a ir a lo que viene siendo los invernaderos tenemos el de level 1 que este os puede dar también todos los materiales que hay aquí en este planeta tenemos el de level 2 este es comercial, que es como el de la granja que también es comercial con este lo podemos esto no lo voy a enseñar en este video, el comercial porque eso haré un video aparte de automatización o bueno, hay muchos videos de automatización para venderlo directamente o ponerlo en un fabricador de estos de aquí arriba y del fabricador mandarlo a otra base y de esa base ya lo puedes vender, etc. y te puedes fabricar yo que sé ACP, movidas con las tocinas y toda esa historia lo que vamos a hacer ahora son estos de aquí que puedes hacer primero, puedes hacer esto a ver si tengo bastante uff, también es molecular, no tengo mucho vamos a crear, yo creo que va a haber 5 o 6 aquí más o menos tenemos suerte están todos los 6 a ver V para esto, porque si no es una jodienda vamos a moverlo si hay rocas no os preocupéis que esto los quita menos mal odio los huevos donde hay rocas y no te deja construir vamos a colocarlos todos juntos más o menos así parece que queda bonito bueno, voy a colocar este lado a ver cuánto me ocupa ahí no bueno, ya me haría falta más electricidad si pongo otro ¿no? son 1, 2, 3 que va a ser un poquísimo voy a colocar de los pequeños o si no me voy a pasar es que no tengo muchos materiales sería la Q no, así me están pegando me están pegando me están pegando me están pegando hostia eso es lo que voy a hacer lo malo de este sitio es que tiene estos bichos de aquí pero bueno si queréis un buen planeta con buena fauna y entre más flora tenga pues como bueno, entre más flora tenga mejor pero a veces la fauna toca un poquito las pelotas y esto es lo que os digo de tener o no subida a la vida la vez que me sueltan varias cosas los tíos pues esto también cuando haga la guía de la crianza que voy a hacer otra aquí vais a ver que me van a dar más cosillas gracias a eso pues igual en en biología si no tenéis biología subida al tope pues nos van a soltar tantas cosas mira, ahora vamos a ver todo lo que tenemos aquí no creo que me salga las piezas ornamentales exactamente porque sería mucha llorra que la llevo buscando bastante tiempo aunque sé que en esta en este planeta salen piezas ornamentales pero la planta es como un cactus y y en vez de ponerte esto mira cuando tú pones una planta cuando tienes nivel 4 te dice si lo ves abajo que pone reproducción autosignación producción de puestos permitida pues la otra ponía producción de puestos no permitida y está en los gélidos aquí y si te da ornamental pues si conseguís ornamental y que te diga permitida pues ya te sale aquí de todas maneras vamos a poner adhesivo en esta por ejemplo debería haber puesto 5 que son los que me daban son 5 ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5 5 fibra vale ya estaría aquí bonito todo perfecto yo que me alegro son 5 así que vamos a poner en cada uno uno de tácales y estaría todo creándose todas tienen agua todas tienen electricidad bueno ahora tenemos que ponerla en algún sitio ¿no? sería R le damos a contenedores y tienen que ser los almacenes sólidos pero esto de aquí creo que son estos vamos a hacer una prueba a ver si es este porque no estoy seguro si es eso o no a ver modo modificación conectamos si son estos vale y acordaros de conectar entre sí también porque si no no nos vale vale conectamos todos y tengo que poner más porque eso es poquito créanme aunque no sé si tendré bastantes recursos para poner más vamos a ver nuevo construcción almacenes almacén sólido level 3 pues no me va a quedar hierro de una vez que voy a poder construir uno más tengo que ir a otra a la otra base por hierro pero da igual vamos a poner 3 en principio es que no me deja aquí porque aquí sí vale y esperte me falta conectarlo no olvidéis de eso porque si no no recibe nada yo si me falta tengo que ir a farmear farmear no en verdad ir a la base donde tengo dos bases de farmeo donde tengo 8 recursos por cada base o sea que podéis ver en mis vídeos también eso a ver modo construcción V y no olvidéis de conectar entre sí este también el último que pusieron vale ahora vamos a ir a mejorar el rendimiento de todo esto pero ahí vamos a tener que hacer bueno en verdad lo puedo poner fuera de la calle creo yo no hace falta ni meterlo en una casa si lo queréis hacer bonito lo hacéis dentro de una casa bueno lo vamos a hacer bonito ya que estamos ahí dice cuarto hidropónico pero aquí no sé cómo va el rollo gente la verdad pero de igual os voy a enseñar lo que tendríais que poner aquí mira tenéis esto no lo enseña mucha gente en los vídeos que lo he visto yo aumenta un 10% en el índice de producción de los artículos fabricados esto es por si tenéis lo de la fábrica automatizada que si veo que el vídeo gusta y tal y tiene apoyo pues os traigo todo esto con animales que también lo voy a traer pero todo automatizado que vaya un fabricador de ese fabricador vaya creo yo que sé ACP marco dinámico etcétera con eso ganáis experiencia ganáis dinero y lo lleva directamente a transferirlo a un sitio cercano donde queréis venderlo etcétera después tenemos el de logística que aumenta un índice de los productos la producción de todos los tipos de recursos esto es para todos esto por si tenéis una base diversificada por así decir aunque yo siempre recomiendo haceros una de fauna otra de flora otra para minerales solo y así porque lo es también tenéis el límite de construcción abajo y eso tiene que ver si queréis hacer bases masivas tenemos el de todos tus generadores esto es para electricidad el de seguridad este es por si la verdad es que este lo tendría que poner también no más que solo dejan poner uno si no estoy mal y este es de seguridad también vamos a poner el de ingeniería que es la producción de los artículos fabricados todo no mentira esto aumenta el índice de producción de los recursos orgánicos bueno pero menos el de recursos que ese también nos podría venir bien vamos a poner los que vienen que son estos de aquí ahí están los bichos pesados estos de aquí otra vez encima se cargan a los otros dinosaurios y bueno esto es el free money free cosas para mi y me da que tengo el spawn aquí si no ponemos robots de esos que o torretas mk voy a poner una a ver como funciona ya de paso a ver sería construcción torretas mk mira voy a poner un robot de seguridad a ver como funciona y puedo poner también uno de ingeniería y otro de energético el energético ya me paso ya no vale pero vamos a los de jardín que es los que quería ver yo estos aumentan el 10% la producción de los recursos orgánicos no sé si hay que meterlo dentro de los sitios esto pero yo por si acaso los encierro ahí dentro a no vaya a ser que teniéndolo fuera no me sirvan de nada lo ves aumenta el 10% el índice a la producción de los recursos orgánicos y esto supone que es orgánico imposible colocarles esto lleva el límite máximo vale he colocado muchos robots espérate voy a eliminar robots vale y me imagino que no será así porque no me deja construir muchos robots de estos a ver minibot de jardín lo dejamos aquí vamos a cerrar la puerta para que no se pire aunque no sé si esto da igual con que esté en el círculo yo creo que sirve igualmente la puerta no deja poner 2 3 hasta 2 nada más hizo que no tengo muchos robots ya no me dejaría poner ni de seguridad ni nada de ingeniería tampoco de logística ya llegas al máximo con 2 o sea 20% es el máximo y no creo que haga falta tenerlos dentro yo dejése encerrado ahí por si acaso tiene algo que ver es que también me lo pueden matar los bichos o sea le colocaré un par de torres de gmk bueno antes que eso claro una cosa muy importante que para eso construí esto de aquí que no sé cómo va bien pero sé que puedo meter gente dentro si os falta alguna habilidad pues podéis hacer esto construcción os venís a final del todo creo que era si me recuerdo mal y aquí tenéis puesto de tripulación esto lo podéis poner aquí cada puesto son 2 personas voy a poner 2 en principio date la vuelta eso es vamos a poner 2 en principio y una vez los pongáis ya le dais a la M la M no hostia le dais al tabulador que diga os vais a la dotación de vuestra crew y miráis los que tengáis los que tengan mejores no sé si habrá uno mira este tiene puesto de ingeniería level 4 level 3 gestión de puestos level 3 lo ves estos son los que para aquí para board 2 tú tienes por aquí tú también a ver quien más tengo me imagino que habrá más por ahí recursos orgánicos mira ingeniería de puestos más uno estos son los porqueriosos un minibot de seguridad también ah no son en piras nada son en otro lado este nada este nada este tiene botánica level 1 bueno y tendríamos que conseguir algún quizás hay alguno por ahí que tenga botánica level 4 y cosas así eso ya lo tenéis que buscar en otra guía o quizás hago otra guía de esto si veo que gusta y tal y ya el siguiente paso bueno ya verás como vienen aquí los tíos a ver si vienen vamos a esperar un poquito ya están por ahí caminando como aseguro pero me da que hay que viajar salir y volver ¿no? me da a mí para verlos vale y como veis una vez salgáis lo más seguro es que los robots salgan alrededor voy a quitar este de aquí bueno el de sur ya lo voy a dejar porque voy a reparar lo malo es que los pequeños se os quedan aquí pero igual os van a dar el 20% igualmente de lo de jardín a ver cómo funciona este bicho está acá vamos Bartolo con los niños con los ahí ahí dale dale ahí traía ay que mal está disparando ah que también te ayudan mira pues te ayudan a defender estos de aquí así que les voy a dar armas eso no lo sabía le está pegando una piña y el otro esto no sirve hay que poner torreta este se las cargan muy rápido que va hay que darle cosas a la gente espérate vamos a cargar voy a poner unas torretas aquí mejor creo que va a ser mejor que el robot y que todo aunque me da que el robot este es el malo el otro es el bueno vamos a eliminar a este momento el otro se los cargaba rápido modo destrucción no eliminar eliminar lo elimino tío ah no lo puedo eliminar hasta que no lo levante verdad eliminar este es mal yo creo que el mejor para defender aparte de una torreta que la voy a poner también a ver como va que tengo las últimas ya también torreta láser MK ponerla no lo puedo poner aquí encima voy a ponerla aquí en el medio viene a atacar voy a poner otra por aquí y otra por aquí a ver como va funcionando esto y como me falta poder poner un robot vamos a ver si me deja poner tres ahora oh vale pues tengo un 30% ahora el robot de ingeniería no puedo nada ya no te deja colocar más robots llega el límite de robots este es el que digo yo que creo que es más tocho este robot ofrece una excelente seguridad para tus puestos pero bueno con las torretas voy sobrado y bueno ahora te viene la gente y tienes las habilidades de esa gente aquí también no sé si te aumentarán la productividad eso no lo sé no sé si tendrán alguna pasiva oculta que fueron por ahí me da que matar billos la verdad es que no sé dónde están bueno las armas ya se las taré ya ya lo veis que tienes que proteger si es que encima lo hice en un spawn lo veis conseguimos 5 recursos de tac le tenéis posibilidades de conseguir piezas ornamentales que es lo que yo estoy buscando así que esta va a ser una de mis de mis bases de herbología o como queráis llamar ah mira ahí están a ver si suelen ir aquí a los tac le voy a darle armas tío porque si no bueno también podéis crear los puestos esto y si veo que el vídeo va bien y funciona pues ya traigo como automatizarlo todo o sea poner aparte que lo voy a defender esto mejor porque ya veo que no se defiende muy bien y le voy a darle armas a los tíos voy a poner ¿dónde está tío? los fabricantes estos conectados para construir todo tipo de cosas lo que me deje ya sea fármacos o componentes que eso ya sería con el compuesto aquí tenemos el múltiple este hace de todo y después de eso sería conectarlo directamente a un enlace de cargamento después a un enlace de cargamento en intersistema que no sé hablar aquí está el puesto de tripulación y también voy a construir dejarlo ya esto construido para que no me aterrice en medio de la de la base que no va a poder ser ¿verdad? así sí que va a poder ser vale también tenéis la pequeña por si no tenéis mucho tacane y los paneles de misiones que eso ya lo he enseñado y nada gente ya veis como podéis hacer una buena base de 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 invernadero con sus respectivos trabajadores por si no tenéis las habilidades también tenemos hasta 5 suministros la lo malo es que no conseguí lo que yo quería que eran piezas ornamentales aunque si hay en este planeta pero que os dije con el F me salía que la planta que me daba pieza ornamental no era no era apta para esto así que tendré que desmontar todo esto que me devuelvan los recursos y montaré en otro lado y nada gente lo de siempre si el vídeo es apoyado yo traigo una segunda parte automatizándolo ya con piezas ornamentales incluso sea con 6 en vez de con 5 o bueno con 5 quizás pero que uno sea piezas ornamentales y lo de siempre si el vídeo gusta ya sabéis que hacer dejar apoyo ya sea con un like suscribiendo dejando un comentario y nos vemos en otro vídeo chao y nos vemos en otro vídeo y nos vemos en otro vídeo